Este nuevo equipo entregado por el gobierno nicaragüense ayudará a prevenir las muertes por cáncer cérvico uterino en mujeres. De esta manera el Hospital de Héroes y Mártires de Moyogalpa fortalece la atención médica. El equipo es más que todo para hacer detecciones tempranas de cáncer cérvico uterino, posteriores a unas lesiones que puedan aparecer en los resultados de Papa Nicolau de nuestras pacientes, que algunos salen alterados y que necesitan y ameritan realizarse este examen. Por primera vez en la historia las familias isleñas cuentan con ese colposcopio que viene a disminuir costos económicos y tiempo en la atención. Nuestro gobierno siempre haciendo historia y sobre todo conmemorando esta fecha tan importante para todos los nicaragüenses, de llevarle la salud a nuestra población. La entrega de este moderno equipo se realizó en conmemoración al 105 aniversario del tránsito a la inmortalidad del poeta nicaragüense Rubén Darío para Crónica TN8 Ariel Ortiz. ¡Viva el panorama! El gobierno nicaragüense a través del Ministerio de Salud realizó la entrega de un moderno equipo de rayos X que será usado para atender a pacientes del Hospital Primario Héroes y Mártires de Moyogalpe en la isla de Ometepe. Es una realidad que vamos a estar realizando estudios de rayos X, placas, tanto a adultos como a niños. Ya las familias de la isla no van a tener que viajar hasta arriba, eso va a disminuir los costos y sobre todo que estos estudios van a ser gratuitos. Estamos celebrando una victoria más, un logro más del gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario. El moderno equipo médico viene a dar un giro de 360 grados en la atención a las familias isleñas que anteriormente tenían que viajar hasta Rivas o la capital Managua. Claro que es bueno, porque ya no bajamos allá, nos quedamos aquí. Esa es una gran obra que ha hecho el comandante y la compañera Rosario Murillo. Este hospital se ha venido obteniendo ya varias especialidades. No vamos a tener necesidad de viajar en esas lanchas, en una panguita que nos proporciona el hospital, pero gracias a Dios hemos venido alcanzando logros y una victoria. Este moderno rayo CX tiene un costo de más de un millón de Córdobas y viene a garantizar el acceso a la salud a miles de pacientes del Oasis de Paz. En imágenes Salvador Álvarez para Crónica TN8 Ariel Ortiz.